Hola, hola y hola Primero de todo, perdón por no haber subido vídeo en bastante tiempo Pero necesitaba tomarme un respiro con todo Con todo lo que me ha pasado en el mismo instante Y ya estoy mejor Como no, voy a grabar un vídeo de un tag de canciones Que me encanta Y este que estaba super boom En Youtube ahora mismo que lo he visto por todos lados Que es el tag de reggaeton He cogido preguntas muy, así muy variadas De Andrey Flu y de Cira García He visto que hacen tags super variados Y no sabía de quién coger Digo, bueno, pues estas me molan más y tal Y digo, pues cojo estas Así que vamos a empezar con el tag Y empecemos Canción más nueva o nuevo descubrimiento Canción más antigua Buah, aquí me ha gustado elegir una barbaridad Pero he elegido de las canciones que escuchaba muchísimo cuando eran más pequeñitas Y que me encantaba Siguiente pregunta La canción que no te resistas a bailar Canción que odio No me gusta ni la letra, ni el ritmo Nada Yo lo siento por la gente que me gusta Pero... Siguiente Canción más bonita Si canción más bonita en plan Ay, qué cuqui, qué bonita ¿Cookie? O canción bonita de que la letra te llegue al alma ¿Sabes? Yo he elegido dos Una para la cuqui Y otra para la canción que te llegue al alma ¿Sabes? La primera es esta La siguiente que me llega a la patata es esta No sé por qué Porque veo que la canta con sentimiento Y porque siento que la letra tiene sentido Canción más sexy A ver, yo esto no sé cómo tomarlo Pero lo he tomado como lo tomaría yo O sea, canción más sexy Como que es más sexy para bailar No sé, que es la letra así tal cual Que dices Mmm, qué sexy ¿Sabes? A ella le gusta 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 Baila pa' mí A ella le gusta Mami, mami Con tu party Me gusta Este party Es un zapato A ella le gusta Todos miran Como bailas A ella le gusta Canción más activa A ver, yo esto lo he entendido Como que canción que me haya O sea, que yo No parase de cantar En un momento determinado De mi vida Yo es que soy con las canciones Súper así Entonces La que a lo mejor Más, más adición Me ha creado Esta Siguiente Canción Más Guarrona Más cochina No sé Más Quiero verte Un legging sin panty Me pone bellaco Y me la como entera Tienes todo afeitado Bien perfumado Estoy alucinando Y no te he probado Mírate en cuatro En uva completa Corbaja temblar Como nunca has temblao Se graba pa' Nacho Mientras la soto Le doy corrientazo Canción que no puede faltar En una fiesta Baja juntito los dos Hasta el amanecer Ven dale ahí Ahí vamos a darle Dale pa' mi casa Ven y caile Ven dale ahí Ahí le regalaré Que quiero con usted Quédame contigo Hasta el amanecer Yo, yo, yo Yo me entiendo a ti Cómo bailas así Con ese movimiento Mi noticia Canción Que te sepas La letra perfectamente Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos Hicieron estrago en su cabeza Que ella con cualquiera No se besa Quiero que sepa Que me interesa Y no hay un día Que no pare de pensar En su belleza Canción de tu cantante favorito Tengo que decir Que yo Personalmente No tengo cantante así Favorito de De retón Pero sí tengo que decir Que a este grupo Pues que es un grupo No lo dejaba de escuchar Siempre O sea Y esta canción Siempre me ha encantado O sea Yo a día de hoy la escucho Y me encanta Un secreto De tu mirada Y la mía Un resentimiento Como un angel Que me decía Un secreto De tu mirada Y la mía Un resentimiento Canción que te recuerde A alguien Esta canción Me recuerda A una amiga Me obligó a escucharla Y cuando la escuché Me hice como Como cual Pues eso Y la escuchaba Todos los días Canción que te recuerde A un momento Es menos honesta Directamente No sé por qué Es muy antigua Pero a mí me encanta Y la última pregunta Es canción favorita Del momento Y ahora mismo Mi canción favorita Que no dejo de cantar Es esta Y me encanta En serio Me encanta Yo solo la miré Me gustó Me pegué Y la invité Y bailemos La noche está Para un reggaeton lento Y si es que no se bailan Hace tiempo Yo solo la miré Me gustó Me pegué Y la invité Y bailemos La noche está Para un reggaeton lento Y si es que no se bailan Hace tiempo Y hasta aquí Y hasta aquí el video de hoy Y hasta aquí el video de hoy Te voy a decir que todas las canciones Que no las voy a poner en la pantalla Que todos los títulos En orden de como Moya aparecido En los segundos y tal Estarán aquí abajito Y podréis ver Todas las canciones Que han aparecido en este video Aquí abajo En la cajita de información Y también podéis mirar Y cotidian un poquito Por mis redes sociales Espero que te haya gustado muchísimo Muchísimo el video Que te hayas divertido mucho 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 Nos vemos en el próximo video Y prometo Prometo ser muchísimo Más constante Porque no quiero dejar De subir videos Que me encanta Y nos vemos en el próximo video Y Chau Les mando un montón de besos